Me preguntaron que si aun te extraño, si en tu tuya les contesté que si Les dije que tu amor me hizo tanto daño, que yo no acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, que cambio de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondía Después te pediste en su beso bailando, aquella canción, que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz, y comprendí que tu amor es mi amor, para siempre perdí Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondía Después te perdiste en su beso bailando, aquella canción, que era mi preferida desde aquel rincón Pude verte feliz, y comprendí que tu amor y mi amor, para siempre perdí Listo Les saludo a su compa Mauro Soria, y ojalá que haya sido de su agrado Suscríbanse por favor